¿Por qué no sale del closet? No, mijo, tú no has entendido nada. Punto número uno, mi familia me apoya en todo. Punto número dos, mi fandom me quiere de cualquier forma. Y punto número tres, el closet es para la ropa. Pero no te preocupes, te voy a maquillar. No se necesita ser gay para maquillarte. Y otra cosa importante es que la gente no necesita decir lo que es. Todos tenemos nuestra propia vida. Y solo nos debe importar la nuestra. La gente a veces no lo entiende y está de chismosita en las demás. Muchos me dicen, solo di sí o no. Pero yo no tengo que decir nada. Al único al que le tengo que ser sincero es a mí mismo. Pero bueno, ahora lo sabes, la trompita. La trompita, dije, eso. Ciérrame los ojitos. Listo. Y bueno, ahora ya lo sabes. Adiós. ¿No les pasa que se ve hermoso sin gorra? Muchos no lo saben, pero ya me corté el cabello. Para los que se acuerdan, antes lo tenía súper largo como por acá. La verdad sí me siento raro sin mi gorrita. Y de hecho siento que la gente me conoce cuando la uso. Pero ya estaba aburrido de mi cabello, así que me lo corté. La mayoría me han dicho que me veo mejor así. A mí me encanta cómo se me ve y creo que esta... Adiós. Eres muy linda conmigo. Morí en la parte que quieres que te diga. Pues sí, ¿qué quieres? Oigan, pues ya les he dicho muchas veces que esta es mi voz. Solamente la modulo así, para que suene bonito. Pero el batillo ese decía que quería voz de hombre. Yo, bueno, pues si quieres te hago la voz de hombre, ¿qué? ¿Cómo que el maquillaje no tiene género? Así es. El maquillaje al igual que la ropa no tiene género. Lo pueden utilizar los hombres o las mujeres. Y el hecho de maquillarme o no maquillarme no me hará ni más ni menos hombre. Esta simplemente es una forma de arte. Y de expresarnos, obviamente. Todo el mundo puede hacerlo. Pero no todos se atreven porque el mundo critica mucho. Yo solo quiero que sepas que si tú eres una personita que está viendo esto. Y tienes ganas de maquillarte. Lo hagas sin importar lo que opinen los demás. Es tu vida y solamente tú decides lo que haces con ella. Ciérrame los ojitos. Listo. Ahora ya lo sabes, el maquillaje no tiene género. ¡Adiós! Quisiera tener un amigo como tú. ¿Cómo? ¿No somos amigos? A mí me encanta conocer gente y hacer amigos. Y desde que tú le picas al botoncito de seguir, ya eres parte de esta familia. Yo sí te considero mi amiga. Es más, hasta te puedo contar algunos secretos. Eres una personita súper especial para mí. Y estoy muy feliz y agradecido de tenerte en mi vida. Siempre estaré para consentirte y apapacharte. Porque tú te lo mereces. Te aplicaré un poquito de rubor para que te veas más cute de lo que ya eres. Y un poquito de mi gloss favorito. La trompita. Eso. Ciérrame los ojitos. Listo. Así que ahora ya lo sabes. Ya eres mi amiga. Siempre que me necesites, aquí estaré. Espero volverte a ver y que te haya gustado tu maquillaje. Bye. Te recomiendo ir un mes al servicio militar, jaja. A ver si te compones. No, no. Yo ya hice mi servicio. Cartilla de identidad, servicio militar. La verdad la pasé muy bien. Difuminamos. Pa, 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 pa. Un poquito de rubor en esos cachetitos. No inventes, tienes unas cejotas. No entiendo de qué me tengo que componer. Iluminador para brillar más que tu ex. ¿Tú ya hiciste tu servicio? Y un poquito de gloss la trompita. Eso. Espero que te vaya bien y volverte a encontrar. Bye. ¿Me maquillas? Hoy fue mi peor día. Claro que sí. Mientras, cuéntame en los comentarios por qué. Ya te vi esas ojeritas. Duérmete temprano. Difuminamos. Solo quiero que sepas que yo te quiero mucho. Y mis videos siempre estarán para papacharte. Tu luz es muy bonita, pero te aplicaré iluminador. Tus pestañas son enormes, me encantan. Te mando un abrazo fuerte, fuerte hasta que pueda dártelo. La trompita. Eso. Y recuerda, un mal día no significa una mala vida. Siempre habrá un mañana. Me pregunto cómo será Alonso de novio. Es muy difícil que yo me chevee con algo, pero lo lograste. No sé muy bien cómo soy como novio, pero me han dicho que soy lindo. Soy súper consentidor y me encanta papachar. Además, soy bueno escuchando. Creo que eso es ser comprensible. A mí me encantaría poder compartir mi amor por el maquillaje con alguien. Pero creo que no mucha gente entiende que el hombre se maquille. Yo no hago esto por querer ser mujer. Solamente me gusta. Otra cosa que disfruto hacer es comer, entonces yo creo que comería mucho con mi persona ideal. Creo que el amor no se busca, simplemente llega. No voy a decir que como novio soy perfecto porque nadie es perfecto. También tengo mis altos y mis bajos. En una relación lo más importante es la confianza y hablar las cosas. ¿Será que quien está viendo este video será el amor de mi vida? No lo sé. Espero que te haya gustado y volverte a ver. Bye. Yo usando la misma hasta para sacudir los muebles. ¿Cómo así? No necesitas tener tantas brochas. Con muy poquitas puedes hacer magia. Difuminamos. Es muy importante que las limpie seguido. Un poquitito de rubor en esos cachetitos. Porque de lo contrario te pueden salir granitos. Iluminador para brillar más que tu ex. Este labial nude, la trompita. Eso. No creas que se me olvidan tus pestañotas. No te preocupes por tus brochas. Yo tengo muchas brochas nuevas. Y haré varios sorteos en mi Instagram para que te las ganes. Solo me tienes que seguir y estas y muchas más. Serán tuyas. Te mando un abrazo y espero verte por allá. Me pintaste los dientes. Perdóname. No me di cuenta. Prometo ya tener más cuidado esta vez. Difuminamos. Y lo sellamos porque tu piel es grasita. Un poquito de rubor en tus cachetitos. Iluminador. Gira en la carita. Eso. Cuéntame el secreto de tus pestañas enormes. Vaya que están preciosas. Y ahora sí la trompita. No los dientes. Un poquitito de gloss. Dime en los comentarios si esta vez lo hice bien. Te quiero mucho y espero volverte a ver. Bye. ¿Qué productos recomiendas para sellar el maquillaje? Besitos. Besitos. Llegas justo a tiempo. Apenas voy a sellar mi maquillaje. Primero te voy a explicar la diferencia de los polvos. Este es un polvo suelto traslúcido. ¿Por qué suelto? Porque como su nombre lo dice viene sueltito. Y se les dice traslúcidos cuando no tienen nada de color. Este es un polvo compacto porque viene prensado a un estuche. Estos son los dos distintos polvos. A ver dime cómo se llama este. Exacto. Compacto. Y es un polvo compacto pero traslúcido porque es blanco y no te aporta color. Este tipo de polvos solo sirven para sellar y matificar la piel. A diferencia de este compacto que trae color y no solamente te sella. Sino que te da mucha más cobertura porque trae color. Este también es suelto pero también trae color. Yo primero sello con traslúcido suelto y después con compacto con color para que me dé mayor cobertura. Espero haberte ayudado y volverte a encontrar. Bye.